Yo solo quiero sentir, y lo quiero describir Es el miedo con placer, que me hace molestar No me importa mucho si, a vos me gusta el coche Lo que quiero tener es, campeón a la noche ser No me acuerdo bien, que ronco de mes Ni tampoco sé, ni tampoco sé que digas lo ves Tu has venido a andar, hizo que mi cuerpo Cambie de volumen, que no le peso tanto Creo que está cantando, que me muero en mi niño Donde yo y si vivo, donde yo y si vivo en los deportes Y vivo en el tesoro Yo no quise presionarte No podía demorarte Ahora ya es multarte No podía demorarte No podía demorarte No podía demorarte No podía demorarte ¡Vamos! 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 ¡Es tu condena! ¡Es tu condena! ¡Es tu volcán! ¿Por qué nacerca una vez pedala de nuestros 허팝es? Más escandalos que la imaginación pueda conseguir que hay entornen a tiernas, que moven sin poder hechos vivos Y de un tiempo que no te muevas Y me perdidas de haber nacido Y me ha nacido Y de un tiempo que no te muevas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.